Y ahora tengo que empezar el siguiente mapa. Tras provocar una guerra de subir en su ducado y hacer descansar los fantasmas que había despertado, Antón también ha aprendido a dominar las voces que le atormentaban desde que era niño. Sí, toma sus pastillas. El eclipse de la luna sangrienta ha confirmado la profecía de los hermanos ciegos, y ahora los demonios de Segoja han batido las desprevenidas tierras de Ashan. Antón ha sido enviado al ducado del lobo para ayudar al rival de su padre, Slava, el duque Gerhardt, que maldeía ese, pero bueno, vamos allá. Sigo con esto cerrado, maravillas de Qplay. No sé si cambiar estas dos, la verdad. Cambiar es aquí, ¿no? Vamos a ver qué tenía por aquí. El vuelvo de Morga está muy bien. Bueno, es tres solamente, pero con la racial de estos, cunda. Y... Esa también está muy bien para ir rápido. Bueno, esta debería tener ángeles ya, ¿no? Igual debería pegar hasta... No sé. Vale, sí. Creo que voy a probar con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta tiene una de defender... No. Ah, sé que lo tienes. No, pero no quiero bajas. Estos son muy pocos. Esto todo lo separa. Es decir, defiendo. Vale, ese ya pegó. Ah, además sin mejorar lo curado. Cierto. Vale. Esto defiende de... Ah, perfecto. Por si tú me bajas. Esto... Sí, no tengo argument. No tengo miedo. Lo que pasa es que... ...la un granja. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¡Vamos! 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 Deben ser muchos que tardan. ¡Vamos! 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 Bueno, esto fue su hermana, claramente. Lo veremos en la campaña de... de santuario. Bueno, de... ¿Cómo se llama? Este santuario. Refugio lo llaman en castellano. Vale. No tenemos recursos. Ahora debo ver a este. Y seguimos sin recursos. Vale. ¡Vale! 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 ¿Cómo gestionamos esto! ¡Vale! Sí. Yo creo que vamos a aprovechar esto de aquí. Vale, todo feo, acá no te ha llegado. Y tu bloqueas De hecho si nos colocamos por arriba ya no van a llegar nunca Vale, así Clarísimamente además Una vez tenemos suficiente nivel de magia de luz Da igual que tengamos con las trapas al principio que teniendo la escuda Tenemos la vida bastante resuelta Eso no hacía daño Ah, despreciable No sé si esto me llegará De hecho así me llegan los dos Oh... Left No quiero bajas No quiero bajas Vale Podría tirar esto Podría tirar esto Que no hace un carallo Uh, está mal a todos Ah, ya hemos hecho una baja No sé cuándo fue, claro bueno Acepto Que pena Vale Vale, vamos a hacer lo mismo aquí Supongo que empezarán por petróficar Supongo que empezarán por petróficar Pero cuando recuerdo se lo he recargado No, cargas uno Vale Vale Tendría que haber atacado Aunque bueno, realmente se lo va a regenerar Así que... Vale, vamos a empezar por... Vale Por este Vale, hay que intentar bajarle el máximo posible de vida Antes de que sea su turno Y se regenera Vale Y esto lo voy a bajar Casi no cabe Bueno, pero un poco se mueven Tampoco van a llegar Así que... Vale, me han matado uno ¿Por qué? Ah, porque solo disipa el 50% No recordaba que esto fuese así Vale, o sea que el 100% es el... El avanzado Vale Vale, no llega, no llega Por eso tenía bajas de antes Ah... Por favor Lte Lo 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 Sam V Lo Lo Lú Fal Fista Lú Tom Nú El Lo Voy aquí para que no capan. Te voy a conseguir el avanzado de Bastard Francis para el ultimo mapa. Vale. Ah, te lo bajes, perfecto. Ah, claro, por los refuerzos. Bueno, como sea como aún puedo hacer cosas. Esto va a ser más complicado. Voy a dejarlo para más adelante. Y vamos a mirarlo de abajo. Bueno, tú sigues recolectando. Ahí no puedes pasar que están esos. Y este todo no creo que me dé para nada tampoco. Ah, bueno. Venga. Esto era más defensas en más, correcto. Esto me viene bien. Vale. El de los minerales. Uh. Vale, claro, por el animal. Nada, nada. Quedamos así. Ah, esto requiere luchar. No es lo que pensaba. Entonces para después también. Ah. No. Lo mismo de antes. Estos. Estos. A esa distancia. No sabías. Aumenta el daño. Estos acumuló hasta cuatro veces. Y es con cada golpe. Vale. Voy a esperar. No sé dónde está ella, tío, sí, lo puedo haber dado ya, lo puedo haber dado ya. A ver si, seguro tendré que bajar, puedo hacer el golpe de remo, puedo hacer refuerzos. Un loco ahí para obligarla a hacer una diagonal, pero no vas a ir muy allá. Vale, golpe de remo. Aquí no vas a probar, a cualquiera realmente. Ah, no, 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 no. Y... Me vale. Voy para mi cabra. Ah, perfecto. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Lo hicieron mal Estos son de élite, se nota la subida Vale, tira para adelante Y empiezan ellos Igual debería haber empezado por refuerzos No, era ese que quería Agh, voy a tener bajas por bobo Facual Bueno, ya caí No hay... No hay... Pues, pues me voy a tirar a ser, ¿a por qué? Me he necesitado pero también van a cazar. Venga, va. Este tío que habilidades tenía. Posteame, posteame. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Les thousand más salúres! Si, pues no se nota No, más 6 No está nada bueno Como se da... Casi hasta me atrevo a ir a ir Pero primero por tropas Muy bien Uy, hermana esconde Pero esto también Bueno, nada, hermana esconde Que ya que tenga el bono Del otro Debería tomar modificador normal porque tengo el otro héroe No se Centro aquí Me han subido solo 5 Me pone aquí solo 5 Que sin modificadores Se van a dar enfermedad Bueno Bueno Esto no lo voy a... Esto no lo voy a... Ahora este... hermanas, jinetes y serafines, por eso os voy a priorizar. Dinero. No, las hermanas hasta que corren no las llevo, me niego. De hecho, voy a llevarse. Ah, quemo en área. No, fue por la pasiva, vale. No, 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 no. No, no, no... Off, no no no... Oh no, no no... No, no, no... No, no, no... Come on, dale. No, no... No, no... Oh no... Ahhhh! Ahhhh! Holy... Sabía yo ¡Vamos! ¡Vamos! 400 veces, venga ¿Cuánto vida tenía? ¡Uy! Pues igual no lo mato todavía Tendré que asegurar ¡Ah! Y aún así aguantó Vale Un buen pedazo Tengo que seguir defendiendo Vale, un turno que viene Tengo que haberlo pegado con el héroe, ahora que lo pienso No Una experiencia yo No No Este cartón la ve Ahora tardo menos la máquina Bueno, ya lo cogeré. Me vale. Hay una pintorajeada en esta señal, unas palabras bastante vulgares que vienen a decir, se abre la vela. Vale, voy a pillar primero todos los de mi zona, antes de ir a otras. Creo que esto por ejemplo me hace falta. Vale. Esto ya no me vale tanto. Vale, se acercan. Vale. Van después de mi, a ver si esta bien. Quiero que se acentren a este. Vale. Solo me lo esperaba. Vale. Tengo un moneda de T. Esco de T. Y ahora se. En papelitas. Vale. 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 Vale, vale. es más duro y ahí vuelvo a ver un tío defendiendo y protege un casco, básicamente, que no va a ser peor que esto. Pues me imagino que allá arriba habrá otro castillo. No tengo claro dónde ir, la verdad. Y aquí hay otro cachorro de estos. Vale, vale. Este post indicador señala la frontera entre los ducados del grifo y del lobo, y la gente de Guardalinde tiene unas historias de la guerra que contar que nadie en el Sacro Imperio al Kou. O sea, esto de aquí. Bueno. Bueno, nada, pocos varios, que me dan mucha pereza. Nada, nada, lo dejo para más tarde. A por estos. Y ahora ya. Y esto me va a valer también. Wow, pero no sé. Qué locura es esta. Vale. Y tú te muñeces, tú te creces y tú te disparas. Vale, vamos a intentar no pegarle a este. Para que no se enfade. Pegarle a las que no he contado el juego. Voy a ir a por el pequeño. Vale. Ahí están los. Escudo. Y tú esperas para prolongar la saturación de eso. Y... Sí, vamos a hacerlo así. Te vuelvo a armonizar por aquí un poco más. Y le pegues a la rápida. Como va. Vale. Supera. Y entonces van todos a por el otro. Vale. Vale. Golpe de Rambo. A esto. No lo habíamos tenido su escudo, ¿no? Sí. Vale. Vale. Ahora deja un poco más al guerrero. Y ahora flecha al guerrero. Escudo a este. No. No. No le dio alternativa. Y lo llego. No. No. No le dio alternativa. Y lo llego. Vale. 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 Tienen todos al bueno a este. Ese me va a llegar. O sé que tendré que tirar a esto. O esto otro. Nada. La armadura. Vale. Y ahora golpea otra vez. No. No lo estoy mejorando. Lo estoy empeorando maravillosamente. Lo pienso ya. Vale. Matar cuatro. Matar seis. No puedo separarte, cabrón. Tengo armadura. Si me toco. Pues golpea. No puedo separarte, cabrón. Tengo armadura. Si me toco. Pues golpea. Me toco. No puedo separar, cabrón. Si. Vale. Uff, es que ya se va a comer bien feo, no me dejante así. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Venga ya! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, ni tan mal. Hay una mina de ahora ahí arriba. Y hay un fragmento de discasualdad. Bueno, poco a poco. Primero la mina de ahora. Y tú deberías poder construir ya los genetillos. Vale, y ahora ahorran mucha madera. Bueno, tengo que resaltar una pedida. No me voy a dejar más de aquí. Tres y uno. Vale. Tres y uno. No me voy a dejar más de aquí. 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 Bueno. Mejor igualmente. Bueno, esto pide madera y esto pide madera también, lo que me va a sobrar, y de hecho se me está sobrando, es pasta, voy a ver como gestionamos esto, madera, 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 todo madera, bueno creo que lo voy a dejar por aquí y otro día seguimos.